Un saurópodo, dinosaurio de cuello largo, da la bienvenida en la entrada. Es la exposición Dinos en los Pinos, inaugurada por quien hasta el fin de semana fue secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en el Centro Cultural Los Pinos, al poniente de la Ciudad de México. Hemos trabajado muchas veces para hacer posible que se inaugurara aquí en la Ciudad de México, aquí en el Centro Cultural Los Pinos, una exposición que refleja el inmenso trabajo de los paleontólogos y paleontólogas de México que han estado estudiando las y los dinosaurios mexicanos. Sí, fósiles, osamentas y piezas paleontológicas provenientes del desierto de Saltillo, Coahuila. La exposición concentra a 100 dinosaurios y está distribuida en jardines, explanadas y entradas de la Casa Miguel Alemán y el Salón Adolfo López Mateos. Dinos en los Pinos es resultado de la colaboración entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y el gobierno de Coahuila. Muestra las especies que habitaron hace millones de años en el territorio mexicano. Son todas las especies que habitaban en México que se exponen hoy aquí. El Centro Cultural Los Pinos está ubicado en la primera sección del bosque de Chapultepec. Abre de martes a domingo de 11 a 18 horas y la entrada es gratuita. Exposición Dinos en Los Pinos estará durante los próximos dos meses. Con imágenes de Luis Martínez, con uno, Melina Ochoa.